Para mirarte a nosotros y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. No es que ven y ven y ven y ven sólo a las cosas que nos traen. ¿Cómo puede ser posible que busques amor? Tú tan grande yo te quiero y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De los días yo te pido que un día cuando tú me llames sea con vos. Para mirarte a los ojos y poderte decir cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Es un regalo, Señor Jesús.